Con más aportes a la salud también se supera la pobreza. La Lotería Santander pasó en un mes de ser una empresa inviable a la de mayor crecimiento en los juegos de azar en el país, gracias a su nuevo producto, la Supermillonaria de Colombia, que ha permitido doblar las transferencias a la salud. Desde el 15 de octubre hasta la fecha, la Supermillonaria de Colombia ha vendido en los cuatro sorteos realizados un promedio de 1.571 millones de pesos y 314 mil fracciones por sorteo. Estas cifras equivalen a cuatro veces las ventas de la Lotería Santander, que tuvo su último sorteo el 10 de octubre pasado. En promedio, la Lotería Santander vendía 370 millones de pesos y 148 mil fracciones por sorteo. Vendiendo más que la otra, esperamos que se venda más de los otros sorteos, que los otros sorteos sean mejores. Este incremento beneficia a todos los santandereanos, ya que el 12% de estas ventas se aporta a la salud. En lo que va de este año, este sector ha recibido 754 millones de pesos. A medida que se incrementan las ventas, la transferencia va a ser mayor para la salud. Vamos a tener una fuente de empleo sólida para nuestros loteros y sus familias van a tener los recursos necesarios para seguir en el mercado. Lo mismo que vamos a tener una empresa más sólida financieramente. La nueva supermillonaria de Colombia les brinda a sus compradores más premios, 375 en total. Paga un premio mayor de 5 mil millones de pesos, un superpremio seco de 700 millones de pesos, tres premios secos de 100 millones de pesos, 80 premios de 10 millones de pesos y 290 premios sin serie de 3 millones de pesos. Adicionalmente, en el tradicional sorteo de los viernes se juega un vehículo cero kilómetros con el otro número que trae cada billete. Con esta innovación de Lotería Santander en los juegos de azar, gana la salud del departamento y también ganan los loteros que cuadruplicaron las ventas. La que más se vende aquí es la supermillonaria. Los compradores de la supermillonaria de Colombia tienen más oportunidades de ganar y premios más jugosos a diferencia de la Lotería Santander porque el billete, que cuesta 15 mil pesos, es de tres fracciones, es decir, una fracción menos. Hoy con la supermillonaria de Colombia, Lotería Santander, podemos contarle a los santandereanos y a los colombianos que la penetración del mercado con el otro producto tradicional era del 50% y hoy en día hemos penetrado el mercado en un 100% porque ya estamos en todas las regiones de Colombia. Bogotá, Santander, Barranquilla, Antioquia y Cali son los lugares donde más se vende este nuevo producto que sustituyó a la tradicional Lotería Santander, una innovación de esta empresa departamental con 94 años de existencia. Pese a ser la empresa de juegos de azar con la mayor solidez en activos, entre ellos el terreno de Acualago en Florida Blanca, era inviable según las autoridades del sector. Ahora recupera la confianza entre sus distribuidores, loteros y clientes. Los próximos sorteos de la supermillonaria se realizarán el martes 16 y martes 30 de diciembre.